Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy el protagonismo recae en esta Iveco Daily Camper, una furgoneta camperizada que sin duda, tal y como están los precios de los hoteles, los aviones y los trenes, pues puede ser sin duda la mejor alternativa para tus vacaciones. Vamos a echarle un vistazo, vamos a conocerla y a ver qué nos ofrece. Lo primero que tienes que saber es que esta camper se monta sobre la plataforma media, es decir, mide 5,96 metros de largo, 2,62 metros de alto, y eso es un dato que tienes que tener muy en cuenta, y 2,3 metros de ancho. Se vende directamente en los concesionarios de Iveco tal y como la ves aquí, aunque la camperización corre a cargo de la empresa española Camper Eurogaza. La vas a encontrar en este discreto color blanco, una carrocería pues que no llama mucho la atención salvo por los vinilos que hay en la parte trasera, pero no hay ningún otro color en la gama. Tenemos un frontal muy reconocible de la Iveco Daily bajo este capó, luego te hablaré de él, donde reside o se esconde el motor 2.3 diésel de 156 caballos, un motor que mueve bastante bien, con bastante soltura a tamaña furgoneta que es bastante grande, pero vamos a ir poco a poco dando una vuelta a esta furgoneta camperizada a ver qué nos encontramos. Delante hacia atrás, lo primero que me llama la atención son estos grandes espejos, esto los trae la Daily, simplemente tienen dos espejos, se ve muy bien, tienes un control perfecto de todo el lateral y toda la longitud del vehículo, son ideales. Después unas llantas en tamaño 16 pulgadas, son bicolor en contraste, son un buen diseño, queda bastante bien. Date cuenta que tiene mucho valor en este neumático, con lo cual eso también va a ayudar a la suspensión, sobre todo cuando salgas del asfalto. Después esta gran puerta de acceso, muy útil para acceder dentro. Aquí tenemos el depósito de combustible y esta toma de aquí es una toma para cuando estés en un camping puedas con este cable conectarte a la red 220 voltios y de esta forma tener mucha más potencia para por ejemplo conectar un secador de pelo. Después, ¿qué más? Pues obviamente hay que hablar de las ventanas, son ventanas que no son como antes abatibles, estas son correderas, tienen también mosquitera, una parte mucho más opaca para que nadie pueda mirar dentro de lo que estás haciendo y después todo este lateral, vamos continuando y nos encontramos con la toma de aguas limpias con su cerradura. Un tapón con su llave que tiene un depósito de nada más y nada menos que 90 litros y en la zaga pues tenemos un enorme portón, doble hoja, también con dos ventanillas. En esta ocasión sí que son abatibles, se le van hacia arriba y como veis puertas que se pueden abrir hasta en 270 grados que es una barbaridad y que ya te da acceso a la parte posterior que es la parte donde están las dos camas. Luego hablaremos de las camas, de la toma exterior para la ducha, etcétera, etcétera, etcétera. De momento seguimos con el exterior y ¿qué me encuentro aquí arriba? Pues simplemente algo muy útil para cuando estás aparcando o maniobrando. Una cámara y una lucecita para iluminar toda esta zona y saber dónde están los límites traseros de esta furgoneta. Vamos ahora al otro lateral que nos encontramos la gran puerta corredera que da acceso al salón. Ya lo he plegado pero al principio veías el enorme toldo que lo que hacía era crear una atmósfera, un jardín por así decirlo, espectacular. Es muy grande, recorre todo el lateral y se extiende hasta más o menos unos 2-3 metros en el lateral de la furgoneta y de verdad que es alucinante. Justamente debajo vemos estos apliques de luz, uno aquí, el otro está justamente encima de la puerta. Son bastante brillantes y dan bastante luz para las noches más oscuras. Y después, ¿qué más detalles me encuentro en este exterior, en este lateral? Justamente el desagüe de aguas grises y ya el riel por el que recorre o el que va recorriendo la puerta, la enorme puerta lateral que da acceso justamente al interior. Y como detalle, fijaos en este peldaño automático que emerge cuando abres y se esconde cuando cierras la puerta. Y ahora sí, señores, bienvenidos a esta Ibeco Daily Camper. Vamos al interior a ver qué nos ofrece. ¡Adelante! Voy a ir por partes comentando de cada una de estas zonas, pero lo primero que quiero hacer es hablarte de la iluminación. Para el día tenemos dos claraboyas, una en la parte dormitorio, que es un poco más pequeña, y otra en esta parte que es algo más grande. Como puedes ver, tiene una cortina totalmente opaca para que no entre la luz, la podemos correr y poner una mosquitera y, por supuesto, la podemos abrir de una forma súper sencilla. Simplemente desbloqueamos este pivote, tiramos hacia abajo y ya simplemente el sistema hace que se abra la claraboya. Ahora mismo está completamente abierto. Si queremos que no entren mosquitos, ponemos la mosquitera y dejamos entrar la luz. Esta claraboya de aquí funciona exactamente igual, pero lo que quiero hablar ahora mismo es de la iluminación cuando anochece. Iluminación artificial que tenemos en dos tonos y os va a encantar porque, por un lado, tenemos una luz algo más cálida que recorre toda esta zona de aquí, tanto en este lateral derecho como aquí en el lateral izquierdo. Y después, para lo que es el salón, tenemos una luz un poquito más fría. Es luz que está en estos apliques de aquí y que se iluminaría desde aquí. Estos dos puntos de luz dan una iluminación perfecta a toda la estancia. Y, por último, tendríamos unos puntos que están pensados específicamente para las zonas de las camas, que son para lectura. Por ejemplo, estos que tenemos en cada una de las camas y también en el comedor. Estos puntos de luz son flexibles, son muy prácticos y tienen una zona táctil aquí detrás que simplemente con pulsarlo se iluminan, pues como veis, con una luz bastante cálida, muy chula. Y, por cierto, un detalle también muy práctico. Tienes aquí una toma USB para estar por la noche con el móvil o viendo una película en tu tablet. Y vamos a ir por partes. Empezamos por la zona del dormitorio. Como ves, dos camas completas de matrimonio. Son bastante generosas en cuanto a dimensiones. Son también extraíbles. Puedes quitarla de arriba o la de abajo y crear tus espacios personalizados. Y, como digo, las medidas son bastante generosas. 1,84 en la cama de abajo por 1,30 de ancho, 1,80 en la parte de arriba con 1,30 también de ancho. Y, como ves, el colchón es bastante grueso. Son 10 centímetros de material viscoelástico que está soportado, como ves, por un somier de laminillas. Son bastante cómodos y la verdad es que aquí dormir es una auténtica gozada. Y que no se me olvide, antes de dejar ya y de cerrar el capítulo del dormitorio, hablarte de estas pequeñas baldas o estanterías que son súper útiles para dejar, por ejemplo, un libro para dejar el móvil antes de acostarse. Y si por la noche necesitas levantarte e ir al baño, pues justamente vamos a ver cómo es. Pues sin más, te doy la bienvenida al completo baño de esta Iveco Daily Camper. Aquí lo tienes. Este baño es el que, en realidad, marca la diferencia con respecto a otras camperizaciones o vehículos camperizados, como por ejemplo, pues una Volkswagen California o Mercedes Marco Polo. Como digo, es un baño muy completo. Consta de lavabo, una ducha con suelo de madera, también tiene el grifo ajustable en altura, con una alcachofa bastante generosa. Sale agua caliente y fría tanto en la ducha como en el lavabo y también cuenta con un váter que, eso sí, es algo estrecho. Nadie lo duda, pero claro, estamos hablando del tamaño de un baño en una furgoneta de 6 metros de longitud. Y realmente sí compensa porque ir con el baño a cuestas es una auténtica gozada y un lujo. También dispone de un espejo de grandes dimensiones y de un toallero. Vamos, que en este baño no falta absolutamente de nada. Incluso tiene varias baldas para dejar el champú y los distintos enseres en el día a día. Y en cuanto a iluminación, pues ya lo has visto, una pequeña claraboya también en el techo y por la noche esta luz LED táctil que ilumina bastante. Y para terminar el capítulo del baño, tengo que hablar de, cómo no, de los residuos que se almacenan aquí, justamente en el interior de la furgoneta, no en el exterior como otros vehículos de la competencia, pero la verdad es que esto es muy fácil. Lo extraes de aquí, lo vacías y lo vuelves a meter. Súper sencillo. Y paso a otro de los módulos, otra de las zonas que es espectacular, que es el de la cocina. Ahora, fijaos qué encimera tan grande, tan generosa, cuánto espacio hay tanto a la derecha como a la izquierda del fregadero. Un fregadero que tiene un grifo también con agua fría y caliente, como podéis ver, muy amplio, muy generoso. Es curioso que en esta cocina no haya cocina, pero se ha decidido así porque en el fondo es verdad que es un poco engorroso hacer aquí la comida en el sentido de que hay humo, hay también salpicaduras de aceite, al final se mancha todo mucho, así que directamente han decidido descartarla y que si quieres cocina, la compres una portátil para cocinar justamente en el exterior. Y uno de los detalles que más me gusta de esta cocina es sin duda la nevera, que está justamente en este módulo y que se puede abrir tanto desde el lado interior como desde el lado exterior. Fijaos qué interior, son 90 litros de capacidad, también tenemos un congelador, está firmado por Dometic y sin duda es uno de los ases mejor guardados de esta camperización de Iveco. Toca hablar de almacenaje, un capítulo muy importante en toda camperización y en esta Iveco Daily es brutal. Para empezar, en este módulo de cocina simplemente tenemos dos armarios que son bastante generosos en esta zona de aquí, que además se cierran de esta forma tan suave, y después otros dos armarios en esta zona de aquí, bastante generosos, y tres cajones que también son muy útiles, se abren bastante, se enrasan bastante y se cierran con absoluta suavidad. Como veis, el sistema es muy, muy logrado. Y por supuesto, si necesitas más almacenaje en la zona del dormitorio, en la parte de abajo, luego lo veremos, también tenemos unos cuantos litros más de capacidad para meter todos los bultos necesarios para tus escaparas de fin de semana. Y ya que estoy aquí detrás, no puedo obviar una de las cosas que más nos gusta cuando hablamos de campers y de ducharnos en el exterior. Por supuesto, tenemos una ducha que va conectada aquí, de esta forma lo activamos y ya tenemos agua caliente y también fría. Esto es lo mejor para el verano cuando vienes de hacer alguna ruta o de montar en bicicleta, para ducharse en el exterior. Bueno, pues ya hemos visto la zona del dormitorio con estas dos espectaculares y comodísimas camas de matrimonio. También la zona del completo baño, que no le falta absolutamente de nada. La cocina también muy útil, muy práctica, muy bien acabada. De hecho, no os he hablado de ello, pero fijaos esta pared aquí que está como muy bien hecha. Por cierto, hay que decir, no lo he dicho, todo lo que es la furboleta desde el interior está aislada del exterior con un material de 20 milímetros y este material de aquí que ves es de PVC, que es muy fácil de limpiar y también pesa bastante poco, ofrece muy poco peso a la furboleta. Y ahora ya por último voy a pasar a la zona central, a la zona que se puede considerar como el salón y donde seguramente vayas a pasar la mayor parte del tiempo. Vamos a verla. Esta zona del salón está obviamente presidida por estos dos asientos que van fijos. Como no, también la mesita central, que como veis es ajustable en longitud, no es extraíble, va fija en este sitio, pero sí que se puede extender de una forma muy sencilla mediante esta maniobra, que como veis hace que salga este pétalo y pueda llegar, por ejemplo, pues el comensal que va sentado justamente ahí, cuyo asiento voy a dar la vuelta para que veáis cómo se hace. El mecanismo es súper sencillo, simplemente hay que acceder a una palanquita roja que está en la parte de abajo del asiento, tiramos hacia abajo, la desbloqueamos, hay que hacerlo un poquito con fuerza y ya simplemente fijaos con qué facilidad el asiento gira sobre sí mismo. Una vez que lo tenemos puesto así, accedemos al interior de nuestro salón y ya nos sentamos y podemos comer, por ejemplo, con la mesa a una distancia bastante más normal. Y si nos queremos acercar, hacemos este movimiento y ya está, así de simple. Pues así quedaría de forma definitiva configurado este salón. Como veis tiene un espacio súper amplio, hay muchísima luz desde la claraboya, desde las puertas a las ventanas, tienes acceso fácil también al friorífico desde aquí, a otra zona de almacenaje que es esta de aquí, que es exactamente igual que la que hemos visto en la cocina y en definitiva pocas cosas que reprochar a esta zona. Así que nada, ya solo me falta ponerme al volante, voy a poner toda esta cabina, que como veis es muy fácil para acceder a la zona de conducción y a la zona del salón, voy a dar la vuelta, nos ponemos en marcha y os cuento qué tal va esta Daily Camper. Y por último, y antes de ponerme en marcha para contarte qué tal va, qué tal se lleva esta Daily Camper, te hablo de la centralita, desde donde se gestiona pues absolutamente todo, desde las baterías, luces interiores, temperaturas, calefacción estacionaria, calefacción del agua, también los depósitos y eso se hace desde aquí, desde este sistema Canbus, por ejemplo, nos encontramos primero con la calefacción estacionaria, desde aquí puedo determinar y programar cuándo quiero que se active y cuándo no, el calentador del agua, que también es el mismo módulo, pero que solo afecta evidentemente a la temperatura del agua de los grifos y después está toda esta pletina desde donde puedo gestionar las luces exteriores, el agua, los voltios de la batería, así como cómo están los depósitos de aguas residuales y también de agua potable. Bueno, pues me pongo ya en marcha en esta Daily Camper y la verdad es que desde el minuto uno te das cuenta de que aquí las cosas tienen que transcurrir de una forma mucho más tranquila, más serena y más relajada porque no puedes jugar con las inercias porque llevas evidentemente mucha carga detrás y se va a mover todo, así que los viajes tienen que ser tranquilos, el pie derecho al acelerador tiene que ser muy suave y oye, hay que disfrutar del viaje porque también es parte del viaje. Como te decía al principio, bajo el capó hay un motor turbodiesel de 2,3 litros, tiene 156 caballos, 380 Nm de par, que mueve con cierta soltura, con convicción a esta Daily Camper. Es un motor que suena bastante, es un motor que escuchas y que notas rumoroso, pero a la vez convence porque la respuesta es suave y progresiva. Es el único bloque disponible en esta gama Daily Camper, también se asocia en exclusiva, no hay otra caja de cambios, a una transmisión automática, 8 velocidades, convertidor de par, que hace las transiciones siempre bastante suaves y tiene un modo secuencial bastante útil que cuando estás subiendo un repecho, pues siempre puedes tirar de él para elegir mejor la relación en la que quieres circular. Antes te decía que hay que tomarse las cosas de una forma bastante tranquila cuando vas circulando con esta Daily Camper y lo es básicamente por una cosa, es que las suspensiones son muy sencillas. Por ejemplo, en el eje trasero tenemos ballestas y al final tienen que lidiar con un peso importante y con unas inercias importantes, por lo tanto, no te aconsejaría que tomases curvas muy rápidas o que afrontes giros bastante rápidos, porque evidentemente va a oscilar y vas a sentir como que no tienes toda la confianza del mundo al llevar a esta Daily Camper. Por lo demás, es una furgoneta bastante cómoda. Bueno, en el sentido de las suspensiones hay que decir que va un poquito rígida, pero después contamos con un As, que es este asiento que tiene fuelle, con lo cual cuando pasas por un bache vas botando y al final el confort de tu cuerpo es bastante elevado, aunque es cierto que después escuchas bastantes grillitos por detrás de todas las piezas que van unidas y al final eso crea cierto malestar cuando estás al volante. Ahora os vais a dar cuenta hasta qué punto este ruido es capaz de molestar cuando estás al volante, porque en cuanto empiezas a coger muchos baches seguidos, el ruido se hace bastante molesto. Por ejemplo, ahora estoy circulando por una carretera que está bastante rota y fijaos el nivel de grillitos que puede generar. Es bastante molesto, llegado del caso. Por lo demás, si llevas esta furgoneta como hay que llevarla de forma tranquila, pues al final es bastante fácil de guiar, porque por ejemplo la dirección gira muchísimo y eso te va a permitir maniobrar en sitios estrechos con una facilidad pasmosa. Después los frenos hacen bien su trabajo, la verdad es que no puedo tener mayor tacha, pero sí es verdad que el tacto del inicio del pedal debería ser un poquito más firme, el mordiente debería ser un poquito más agresivo, porque es demasiado suave y al final te das cuenta de que si lo haces como muy 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 suave, te acabas comiendo los metros y te acabas al final comiendo el obstáculo que tienes delante. A mi disposición tengo una instrumentación bastante sencilla, dos relojes analógicos, velocímetro y en el centro una pantalla en la que sí que vas a recibir mucha información, por ejemplo, del consumo. Un consumo que hay que decir que es alto, no es el que te esperas en una California que está en torno a los 9, 10, 11 litros más o menos, aquí fácilmente llegas a los 15 y cuando estás subiendo un puerto de montaña vas a estar rozando los 20, 23 litros a los 100 sin despeinarte y es que al final tienes mucho peso, tienes mucha superficie frontal con la que luchar en una carretera y eso se nota en el consumo. Eso sí, tienes un modo eco aquí en la palanca de cambios que lo que hace es rápidamente pasar a la marcha superior, con lo cual el motor siempre va a viajar de una forma un poquito más relajada, disminuyendo los consumos. Una de las cosas que más me gusta de estar al volante de esta furgoneta camper es que como es tan grande y es tan alta, tienes una visibilidad brutal frontalmente, obviamente, porque detrás no tenemos nada que nos guíe de lo que pasa detrás, salvo los grandes espejos retrovisores que te enseñaba al principio. También puedes pedir, si quieres, una cámara posterior para que te vaya diciendo qué es lo que va pasando detrás, pero en general sí que me gusta mucho toda esta luminosidad, esta amplitud y esta visibilidad que tengo al volante. La posición de conducción es clásica en este tipo de vehículos, vas con las rodillas muy flexionadas, el volante además también muy tendido, la columna de la dirección no se puede ajustar ni en profundidad ni en altura, al menos en esta unidad, así que al final pues es una postura de conducción muy, ¿cómo decirlo? Muy furgonetera, pero aún así es cómoda, sobre todo por lo que te decía antes de este asiento con fuelle que vas totalmente digiriendo perfectamente los baches de la carretera. Y para elevar un poquito más el confort en tus viajes, pues obviamente tienes a tu disposición un control de velocidad que va a hacer que no tengas que estar con el pie siempre sobre el pedal del acelerador. Y en cuanto a asistentes destacaría uno que creo que es bastante importante en este tipo de vehículos con tanta superficie lateral y es sin duda el control o el asistente de viento cruzado, que lo que hace es que te ayuda cuando te viene una racha de viento a seguir o a guiar el coche o el vehículo en el carril. Pues hasta aquí la prueba de esta camperización de la Iveco Daily que realmente a mí me ha dejado un buen sabor de boca porque en todos los aspectos cumple y de forma sobrada, desde la zona del dormitorio pasando por el completo baño, por la cocina y también por la zona del salón. Como en estos casos, el gran impedimento siempre es, como no, el precio. Parte de los 70.000 euros sin el impuesto de transporte determinado que lo encarece un poco más y que lo deja muy a la par a su gran rival. ¿Cuál es? Pues la Volkswagen Gran California que es un pelín más cara pero también está bastante mejor terminada por dentro. Y cuya prueba, por cierto, te dejo aquí arriba. Por mi parte, amigos, esto es todo. Voy a seguir con ella recorriendo kilómetros y kilómetros. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like abajo en tus comentarios para ver qué te ha parecido esta camperización. Suscríbete si todavía no lo has hecho ya y, por supuesto, activa la campanita para estar siempre al día de todos nuestros vídeos. Hasta el siguiente, cuídate mucho, nos vemos. Adiós.